muy buenas chicas muy buenas chicos hoy estamos en una nueva noticia de nuestro canal de ciencia misterio y tecnología hoy no está neta así que disculpad pero está muy cansada así que estoy yo aquí para apoyarla y sobre todo para que me apoyéis con esta noticia que bueno nos viene desde la revista científica science advance un estudio publicado esto es cierto 100% para que luego no me digáis que busque siempre las noticias más espectaculares más allá del universo y más allá pues no esto está publicado científicamente un estudio que transmite una fuerte señal de alerta para más de 500 millones de personas que viven en los deltas de los grandes de los grandes ríos es que los científicos están estudiando esta catástrofe que podría afectar a 500 millones de personas la verdad es que pues bueno esta catástrofe esta investigación no mejor dicho que ha llevado a este anuncio ha sido publicado en una revista científica la science advance el equipo de científicos británicos y estadounidenses recreó en condiciones de laboratorio una inundación provocada por el calentamiento global los desbordamientos de grandes ríos como el nilo el amazonas el gangues o el mississippi provocarían grandes inundaciones en los vastos territorios de sus deltas el experimento de los geofísicos demostró que el alcance de una catástrofe semejante llegaría a más de 500 millones de personas el equipo partió en sus estudios del principio de semejanza hidrodinámica y creó un modelo de inundación para analizar sus mecanismos y los factores que la provocan el aumento del nivel del mal del mar perdón junto con tempestades y la intervención humana provocan la erosión del aluvión y el derrubio de los celtas el estudio según opinan los científicos ayudará a tomar las medidas necesarias para reducir las consecuencias de los desastres naturales y salvar a millones de vidas muchas gracias a todos por estar ahí like y favoritos nos vemos en la siguiente chao